Bueno amigos ya estamos de regreso y ahorita nos vamos a ir a un video musical de los cuales como siempre ustedes nos han pedido y aquí se lo vamos a poner ahorita verdad? Claro que si, si usted quiere un video musical favorito que quiere ver puede llamarnos o mandarnos un texto al 2999910 y también les invito a todos los artistas o solistas que estén por ahí viéndonos ahorita si ustedes quieren un video musical llámenos a los números que aparecen en pantalla que hay una gran oferta exquisita que está al alcance de sus bolsillos es nada más de que no pongan pretextos y vamos a ir a grabar su video musical ustedes para que salgan a televisión pero vamos a ver estos videos a ver que les parece que video tan bueno acabamos de ver y si usted que tiene un grupo musical y quiere un video así de esa calidad pues puede llamar verdad? Claro que si al 2999910 ahorita estamos dando una promoción buenísima de 730 dólares por un video musical para que así su grupo y si usted es solista se den a conocer y que mejor porque fíjate que los videos musicales funcionan mucho para que de esa manera ustedes se puedan dar a conocer, den demostraciones y los contraten si tocan en bodas, quinceañeras o si quieren ir a un evento de esa manera los pueden conocer y quien quite hasta una disquera los levante y se pueda ir hasta por allá bien lejos y también le ponemos su video musical aquí en Wichita en vivo claro que si y pues ahorita nos vamos a unos comerciales y luego regresamos ¡Gracias por ver el video!